Bajo sexto de nuevo, Chubiceño, Chubiceño Cadetes de Linares Cadetes de Linares Cadetes de Linares Cadetes de Linares ¡Vamos! No soy difícil, pero peor por otras cosas. Y cuando tú puedes, no me lo vas a hacer más hermosa. Adiós, adiós, adiós. Hoy ya me voy a no volver. Los demás quises se quedó. Por no saberme convencer. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Me voy a no volver. Los demás quises se quedó. Por no saber que conmigo Estrellas, ahí deben llegar a la meta porfa No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Y por tu estandor, y por qué tu nació. En mi jardín, en los almas nerviosos florecíos. Pero este ser, tanto es fundamental en mi existencia. Dentro de mí, te siento cada día en tu presencia. Recuerderé, me iniciaste tus primeros pasos. En mi jardín, en mi jardín, en mi jardín. Los traemos en mis carteras, con un precio y demasiado. En mi jardín, en mi jardín, en mi jardín. Tú sabes que nos ponía, por lo que nunca se nos trae. Música Dejo en mi mente colado, en esa hora de muerte. Deborde a panas, Colombia, que digas que eso malvete. César, todo el colgado, me ha traído buena suerte. Última gente de la Navidad siempre está en silencio. Y carga yo sus retratos por donde quieras que voy. Especialmente besatos, cuento con su bendición. Pienso que tanto te rezo, yo nunca te pido nada. No te pido nada. No te pido nada. Solo parece que igual a la parte de Guerrero y la tierra de Chihuahua. Dejo a mi suerte en tu mano, tu milagra de la sangre. No volverás a ser mi sueño, por no ser tan encabazado. Gracias por lo que me ha dado, y por ser tan milagroso. No te pido nada. ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!